Francisco Gabriel Vizcaíno Rendón, presidente de la Confederación Patronal de la República Mexicana, Coparmex, Puerto Vallarta, informó que directamente no han tenido respuesta por el ayuntamiento de esta ciudad ante el pliego petitorio que hizo este organismo para resolver problemáticas que aquejan a residentes y turistas del centro y zona romántica, por ejemplo, el ruido de obras en progreso y bares, personas en situación de calle, falta de limpieza, entre otras cosas. El empresario comentó que si bien no han tenido respuesta estarán trabajando para organizarse como colonos y tener así un plan de trabajo y proponérselo al municipio. Dijo que también deben de hacer conciencia los vecinos y comerciantes de la zona de respetar los puntos y horarios de recolección de basura y separar los residuos. Pero no son las únicas problemáticas. También está el ruido y el aumento de personas en situación de calle. Tomar medidas con las obras con respecto al ruido. También está muy combinado el tema de bares y restaurantes con unidades habitacionales y es bastante molesto estar teniendo un sonido a las doce de la mañana bastante lejos y no puede conciliar el sueño correctamente. Otra de las inquietudes es la presencia de hombres y mujeres en estado de embriaguez o bajo el efecto de sustancias que afecta negativamente la seguridad y el ambiente tranquilo que se espera en las calles. También los vendedores en las plazas públicas que generan incomodidades para los transeúntes y el disfrute de estos espacios públicos. Con imágenes de Liceo Cruz para CPS Noticias, Brenda Beltrán.